Solo los hornos patrocinan Torres en la Cocina. Lo nuestro se ha echado a perder. Voy a vender la finca. Tú solo le has ocultado algo, yo la he traicionado. Mañana, una nueva vida entre un racimo de sorpresas. No mires la muerte, mira la vida. Y el domingo, unos lazos de familia de lo más inesperado. Una puede buscar a su padre a los 16 años, pero no a su óvulo, a los 40 y muchos. Dos estrenos en sesión de tarde. Mañana, años de regalo. Y el domingo, un verano en Ámsterdam, a las 4 en la 1. Tras el acuerdo PSOE-Ciudadanos, Podemos romper las negociaciones antes de la sesión de investidura de la próxima semana. Alarma sanitaria internacional por el virus Zika. En España hay una treintena de casos. Arco 2016 o el concepto de arte contemporáneo. Arco cumple 35 años. Estos temas en Informe Semanal. Mañana a las 9 y media en la 1. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias! Siempre me matan las despedidas Tan solo ser un espectador Soy fan de ti Si conoces tu cine, conoces tu historia Solo con Saber Vivir, ya en tu kiosco Tras la muerte de Isabel Fernando el Catónico lucha por el poder ¿Hasta dónde estáis dispuesto a llegar? Hasta donde sea necesario La Corona Partida, solo en Cines Y avanzarás sin darte cuenta Con Aprende Iglesias TV Sí, puedes Ya en tu kiosco ¡Mestiroso! ¡La mierda! Siempre es lo mismo ¡S.J.T.O.R. ¿Qué les pasa a los hombres? El domingo a las 10 y 5 en la 1 La película de la semana Me muero por conocerle Pero si ya le conoces Y después Estamos prometidos Por lo visto voy a ser tu padre Mi madre me necesita Está a punto de casarse con el demonio Cuestión de pelotas Ponga la intermitencia izquierda, por favor Tienda a la derecha Dese la vuelta, por favor Pon a punto el músculo de la risa O lo controlas O ocurre lo de siempre Con él No podrás controlarlo José Mota presenta Esta noche a las 10 y 5 En la 1 ¡S.J.T.O.R. 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 ¡S.J.T.O.R.